Noticia de última hora se reporta en El Salvador que toda la línea hotelera está ya saturada, está llena y bueno, si ustedes de los que pensó llegar a último momento para asistir a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele ya no va a encontrar dónde quedarse en hoteles porque ya están completamente saturado todo. Esto es lo que están reportando allá en El Salvador, se reporta en los medios de comunicación que ya no hay espacio en El Salvador. Así es la cantidad de gente que está llegando a El Salvador desde el exterior, desde el extranjero, tanto como mandatarios, entre ellos el que más se ha hablado y que está confirmado es Javier Milei, de los que van a asistir a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Así que esto es excelente. Este es el momento que todo mundo ha estado esperando o al menos las personas que hemos estado a favor de las políticas del presidente Nayib Bukele, los que hemos estado a favor de que haya puesto mano dura contra la delincuencia, que haya puesto en línea en la cárcel a los criminales. Bueno, hemos estado esperando este momento cuando el presidente Nayib Bukele vuelva a tomar posesión para gobernar a El Salvador por cinco años más y esperamos que en estos cinco años verdaderamente El Salvador, ya que controló la violencia, haya un enfoque en desarrollo económico, haya un enfoque verdadero en todo lo que es desarrollo estructural en El Salvador y que podamos dar ese paso mucho más adelante al Salvador para que su desarrollo, para que el desarrollo del Salvador crezca como nosotros los salvadoreños hemos esperado siempre. Nosotros seguiremos informando. Gracias. Gracias. Gracias.